En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, habremos sobre utilidad y placer. No parecen palabras muy espirituales, pero tienen ciertamente una interpretación correcta cuando hablamos también de la vida en el Señor. La utilidad aparece en la Biblia bajo el título de la palabra fruto. Recordemos lo que dice en Cristo a sus apóstoles. Yo os he enviado para que vayáis y deis fruto. Nuestra vida está llamada a ser una vida útil, una vida que da fruto, una vida fecunda. Pero a la vez está también el placer que aparece en la Sagrada Escritura en términos de la alegría, por ejemplo, en términos del gozo. Recordemos el mandato del apóstol San Pablo en la Carta a los Filipenses. Cuando uno se concentra únicamente en el gozo, en la felicidad, en la celebración, puede volverse un poco superficial, un poco urbano. Saber mantener con sabiduría tanto la utilidad como el placer, es decir, una vida que tenga fruto, pero a la vez una vida que sea gozosa, no es tan fácil. De acuerdo con el temperamento de cada persona y de acuerdo con la historia de cada persona, algunos de nosotros tenemos una tendencia mayor hacia la utilidad y otros una tendencia mayor hacia el placer. Hay gente que tiene como un gusto especial por disfrutar, por pasarla bien, por vivir el momento. Y hay otras personas que tienen una gran tendencia a la eficacia, los resultados. Gente que siente que al término, por ejemplo, de su tiempo en una parroquia, pueden presentar unos resultados y decir aquí lo que se logró fue esto, esto y esto. La verdad es que nosotros estamos llamados a cultivar ambas cosas. Una vida que sea fructuosa, pero una vida que sea también feliz. Una vida que sea gozosa. Me parece que a veces fallamos de un lado y a veces fallamos del otro. Cuando una persona tiene la moral, los principios morales los tiene muy claros, normalmente lo que quiere es que los otros, o sea la gente, nuestra gente, pues como se dice usualmente, se porte bien, es decir, que tenga un buen comportamiento. Pero se nos olvida que es importante que la gente sea feliz. A mí personalmente me cuesta trabajo porque mi formación, mi temperamento va más por el lado de la utilidad en Cristo. Es decir, el lograr un impacto, el lograr un cambio en las personas. Pero si no buscamos una felicidad, que sea también felicidad en Cristo, si no buscamos una felicidad, tampoco vamos a lograr una utilidad. Es muy interesante la relación entre estos dos, entre la utilidad y la felicidad, o el placer, o el gusto. Es una cosa que tendríamos que preguntarnos también, si la gente se siente feliz, feliz del Evangelio que les llevamos. A veces me parece que secuestramos el aspecto de la alegría, lo secuestramos y lo reducimos solamente al aspecto moral, pero cuando el Evangelio se reduce al aspecto moral, terminamos moralizando. Es decir, convertimos al Evangelio simplemente en un factor de cambio de comportamiento. Sobre esto también ha escrito, como sobre tantos temas, ha escrito con bastante brillo el Papa Benedicto, cuando él dice, la religión, nuestra religión, nuestra fe, no es simplemente una armazón de ideas, nuestra religión, nuestra religión, nuestra religión, nuestra religión, no es simplemente un ordenamiento social. Fíjate que por lo menos en las expresiones ordenamiento social o cambio de comportamiento está la utilidad. Dice él, nuestra fe es fundamentalmente el encuentro y el resultado, el fruto de ese encuentro. Y ese encuentro, Cristo lo describe en términos de una alegría sublime, una alegría incomparable. Es bueno recordar aquí las parábolas que lo describen de esa manera. Por ejemplo, tienes el caso de la persona que encontró una perla, una perla como la que nadie había visto nunca. Y aquel comerciante, cuando se encontró con esa perla, loco de alegría, dice el Evangelio, vende todo lo que tiene y adquiere esa perla. Es bueno que nos hagamos esta pregunta, que puede ser incómoda para algunos de nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué personas que nos tienen cerca? ¿Han experimentado cerca de nosotros, en nuestro ministerio, en nuestro servicio o en nuestra predicación, una alegría así? ¿Dónde está la gente que haya sentido esa alegría cerca de ti? ¿Hay gente que te ha conocido o que ha visto lo que tú eres o que te ha escuchado o que ha participado en una actividad tuya y a la que tú has visto ebria de alegría? A mí me enseñaron hace tiempo, en el contexto de la renovación carismática, me enseñaron algo muy bello con respecto a la alegría, la alegría en Cristo, claro. Alguien me decía, la persona que ha encontrado la embriaguez del Espíritu, la embriaguez de Cristo, es una persona que tiene muchas menos probabilidades de buscar la embriaguez del licor, la embriaguez de la droga o la embriaguez del sexo desordenado. Observemos la expresión que utiliza San Pablo, esta frase es de San Pablo, pero no me preguntes dónde. Embriagados, pero no de vino, embriagados del Espíritu. Y por algo en Pentecostés estaban tan ebrios de alegría que la gente dijo, ¿Cómo? Estos están borrachos. ¿Cuántas veces sucede eso en tu parroquia? ¿Cuántas veces sucede que la gente está tan feliz que parece que estuviera borracha? ¿Cuántas veces la persona que se retira del confesionario se siente desbordantemente amada? Decía la amiga de Siena, la amiga de Siena, Santa Catalina, decía, Tú me haces enloquecer. ¿Quién? ¿Quién de la gente que nosotros tratamos puede decir eso? Recorre con tu mirada tu gente de tu parroquia, de tus grupos, comunidades, catequesis. Entonces, ¿quién de esas personas podría repetir, me siento enloquecer de amor por Jesús? Me siento repleta, me siento colmado de amor por Jesucristo. Y es que la alegría tiene un poder muy grande, porque Cristo dice, el que se encuentra con la alegría, vende todo. Vende todo, por no perder esa alegría. Es decir, que la generosidad misionera, la generosidad de la consagración, la generosidad del servicio, están ligadas a la alegría. Pedirle a una persona que sea generosa cuando no tiene alegría, es forzarla. Muchas veces es manipularla. Muchas veces es usarla. ¿Somos testigos de una alegría, sí? ¿O somos simplemente agentes de cambio comportamental? ¿Somos agentes simplemente de transformación social? Por ejemplo, los amigos de la, más o menos amigos, ¿no? Los de la teología de la liberación. Ellos estaban muy pendientes de que hubiera un cambio, cambio social. Pero, ¿y al gozo qué? Además, la Biblia nos habla muchas veces de la importancia de la fiesta. Observa que en la ley de Moisés, la alegría tiene un lugar importantísimo. Yo no sé por qué hay gente que tiene la idea de que la ley era una cosa simplemente de rigor y de, yo no sé, de imposición. En el Antiguo Testamento, creo que el libro que más habla de la alegría es el Deuteronomio. Cuando dice varias veces, refiriéndose sobre todo a las reuniones litúrgicas, y te alegrarás, y te alegrarás, tú, y tu hijo y tu hija, y tu esclavo y tu esclava, y el forastero que vive en tu ciudad. La alegría es vital, pero hemos perdido la alegría. Y cuando se pierde la alegría, cuando nuestra pastoral, cuando nuestra evangelización no fructifica en alegría, pues la gente buscará la alegría, porque no se puede vivir sin alegría. El que no encuentra alegría vive en esclavitud. El que no encuentra en alegría se siente un engranaje. Simplemente un engranaje que tiene que producir y producir y producir. Por eso necesitamos embriaguez de alegría. Y es interesante notar, como en algunas de las fundaciones, voy a preferir no decir nombres, tal vez fuera de cámaras, mencione algunos, pero como una gran cantidad de fundaciones recientes, fundaciones de gran ortodoxia, y de gran exigencia litúrgica, y de gran exigencia moral, tienen por ahí escondidos unos escándalos afectivos y sexuales bárbaros. El corazón no puede vivir sin alegría. A mí me decía un sacerdote, ya bastante mayor, vamos a decir aquí con cariño la palabra, un viejo formador, pero ya sabes que lo digo con cariño, un viejo formador de mi convento, decía, me causan desconfianza, me causan desconfianza los estudiantes, nosotros llamamos estudiantes a los que están en formación, vamos a decir aquí los seminaristas, me causan desconfianza los seminaristas a los que no veo alegres. Y comentaba, ¿qué esconde el que no está feliz? Oye, esa frase es terrible. ¿Qué esconde el que no está feliz? Que no se te ve la alegría. Claro, no todos tenemos que ser ni payasos, ni estar riéndonos a todas horas. Obviamente no estamos hablando de eso. Pero es la alegría nuestra. Y es la alegría de la gente a la que nosotros evangelizamos. ¿Dónde está la alegría de ellos? ¿En dónde está el placer que se sientan a gusto? Hace muchos años, un sacerdote visitaba, pero bastantes años que pueden ser cien, visitaba algunos templos de los ortodoxos, allá en Rusia. Y resulta que algunas de las ceremonias, no eucaristías, sino algunas de las ceremonias que ellos celebran, duran horas y horas y horas. Por decir algo, lo que puede demorar este himno famoso de la espiritualidad mariana ortodoxa, el Acatisto. El himno Acatisto, que es un himno larguísimo, y pues cuando se canta, si se lee, ya es largo, pero si se canta, sobre todo al estilo del canto ortodoxo, eso dura horas y horas y horas. Entonces este sacerdote fue a visitar allá y se daba cuenta que la gente, pues se cansaba obviamente, se cansaba en la iglesia, algunos salían, otros entraban, y pues le escandalizaba un poco, que no había como ese recogimiento, pero te repito, eran ceremonias de muchas horas. Y entonces le explicaba a uno de los de allá y le decía, Padre, es que realmente nosotros sentimos que esta es nuestra casa. Nosotros podemos pasar una tarde en el templo, porque esta es nuestra casa, pero claro, hay que salir, hay que salir al baño, hay que salir a lo que sea, pero esta es nuestra casa, aquí estamos a gusto. Y yo creo, obviamente no tenemos que volvernos ortodoxos, pero yo creo que es una cosa interesante esa, ¿quién se siente a gusto? Yo creo que se nos ha olvidado la importancia del gusto en la evangelización, y esto conecta una vez más con los temas estéticos que hemos mencionado antes. También desde el punto de vista estético y desde el punto de vista humano, nuestra liturgia debería conservar algo de eso que dice el Deuteronomio, y te alegrarás. De manera que cuando termina, cuando termina la fiesta, la gente queda con buen sabor de boca. ¡Qué delicia haber estado aquí! Cuando en el año 444 a.C. se hace la renovación de la alianza y el sacerdote Esdras lee el texto de la ley, la gente empieza a llorar, y entonces encontramos en el libro de Nehemiahs, ese texto que oímos varias veces los domingos de cuaresma. Este día está consagrado al Señor, no hagáis luto ni lloréis. Y hay dos traducciones posibles para la frase que sigue, la alegría del Señor es vuestra fortaleza, y la otra es, el Señor se alegra de veros fuertes, cualquiera de las dos. Pero en cualquier caso hay alegría. Y cuando se hizo esa renovación de la ley, nos dice hermosamente la Biblia. Y entonces cuando terminó la celebración se repartieron tortas de uvas para todos y dieron porciones para los que no habían podido llegar. Era un día de gozo, era un día de alegría. Eso también es normativo para nosotros. Eso también nos indica una tónica de evangelización. La evangelización no es sólo cambiarle el comportamiento a la gente. La evangelización también es que se sientan amados, que se sientan felices, que coman pan de uvas. Parece que ese era de los bizcochos preferidos en aquel tiempo. Que coman pan de uvas, que sientan, esto está bueno, esto es delicioso. Hay que saber dar adelantos del banquete del reino de los cielos. La alegría es importante. Pero no quitemos la parte de la utilidad también, es decir, la parte del fruto. O sea que ser buenos pastores implica eso. Que la vida cambie, pero que la gente se sienta feliz. Que la pase bueno, que disfrute. No sólo que la liturgia sea impecable, sino que sea una liturgia feliz. Y eso no es fácil tenerlo. Que sea al mismo tiempo una liturgia como tiene que ser, bueno, con todos los elementos. Pero que sea una liturgia, una liturgia feliz. En algunos sectores de la iglesia hay como una alergia a juntar liturgia y alegría, o liturgia y felicidad. Como que hay la impresión de que si la liturgia es feliz fue superficial o fue ilícita o fue contraria a la norma, se salió de las rúbricas. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia no es así. Sí, hay canto, hay canto de salmos. Hay multitud de expresiones que nos hablan de alegrías desbordantes. Cuando el transporte, cuando se transporta el arca a su lugar definitivo, allá en el monte Sion, pues ya sabes que David entra así como en un trance y empieza a bailar y a bailar y bueno, ya sabes, ¿no? Todo lo que sucedió ahí. Pues no habrá necesariamente que hacer todos los bailes, pero sí tenemos que preguntarnos qué pasó con la alegría. No es solamente que se cumplió todo, todo estrictamente. ¿Dónde está el gozo? Pero además de preguntarlo en lo que nosotros hacemos, hay que preguntarlo en lo que nosotros somos. ¿Dónde está tu alegría? También los salmos nos hablan de la alegría nuestra. Fíjate, por ejemplo, ese salmo que se suele aplicar a la vida consagrada, sea sacerdotal o religiosa, me ha tocado un lote hermoso y el verbo que sigue en la traducción nuestra es me encanta mi heredad. Cuando un diácono, ya que tenemos aquí hermanos queridos que van en esa ruta, cuando un diácono recibe su diaconado, ¿qué recibe? ¿Sólo una cantidad de deberes? ¿Sólo una cantidad de advertencias? ¿Sólo una cantidad de tareas? Cuando un diácono recibe diaconado, ¿puedes decir con el salmo me encanta mi heredad? Si no te sientes, si como diácono no te sientes feliz, si no sientes que encontraste la perla, si no sientes que desenterraste el tesoro, tu diaconado ya está en peligro. Ya está en peligro. Porque el que no siente que su diaconado fue como encontrar la perla y desenterrar el tesoro, de alguna manera va a seguir buscando una perla y va a seguir buscando un tesoro. Y el problema es que si luego encuentra ese tesoro en una cuenta bancaria abultada, o en el aroma o el beso de una mujer, o en las muchas posesiones materiales, o en el fondo de una botella de trago, ese va a ser su tesoro. Ese va a ser tu tesoro. Entonces tenemos que pedirle al Señor con el salmo, alegra mi corazón con tu auxilio. Tenemos que pedirle al Señor que nos alegre, que nos encante, que nos fascine. Porque si no estamos fascinados, algo buscaremos, algo terminamos buscando. en placer, en poder, en lo que sea. En fin, creo que esa pareja es interesante. Que se vea el fruto en ti. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto del Evangelio en tu vida? Esa es una pregunta. Pero la otra pregunta, o sea, la parte de la utilidad. Y la otra pregunta es ¿y tu alegría qué, hermano? ¿Dónde está tu alegría? Había un obispo, que tenía unas predicaciones muy buenas, otras no me gustaban nada. Un obispo dominico, no es de mi país. Y este obispo tenía unas cosas tan interesantes, ¿no? Así es de esa gente que habla como sin filtro, que suelta y suelta cosas. Y entonces él decía, es que me estoy acordando por lo que tenemos estos hermanos que van a recibir diaconado. Decía él, yo por lo menos tengo como criterio. Si yo no lo veo feliz, yo no lo ordeno. Si yo no le veo la alegría, yo no lo ordeno. Me parecía, bueno, no sé qué decir, ¿no? Yo no soy obispo. Pero él decía eso. Si no lo veo feliz en Cristo y con Cristo, yo no lo ordeno. Y el argumento de él era ese. Si yo no te veo a ti feliz, pero feliz, pero ebrio de felicidad recibiendo tu diaconado. Si yo no te veo a ti feliz, pero feliz, pero profundamente feliz recibiendo tu presbiterado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta que aparezca lo que sí te alegra? O la que sí te alegra. Ese era el criterio de este obispo. Ustedes saben que algunos obispos son súper prácticos. Entonces, este era un obispo así súper práctico, ¿no? Pasemos a la siguiente línea de examen. ¿Qué estamos haciendo? Recordemos lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo una limpieza, ¿no? Una limpieza del corazón porque cuando uno limpia el corazón y limpia la mirada tiene un poco de mejor probabilidad de leer correctamente la realidad social, económica, etc. Hablemos de la aprobación y de la doctrina. Empecemos por la parte de la doctrina. ¿Por qué es tan importante la doctrina? En nuestro tiempo uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que se presenta o se suele presentar como si fuera inevitable una oposición entre lo pastoral y lo doctrinal. Mi propósito en esta parte de nuestra charla es atacar y quisiera yo destruir esa falsa idea. La idea falsa de que lo doctrinal es la antítesis o es lo contrario o está en contraste con lo pastoral, doctrinal y pastoral. la verdadera doctrina es el comienzo de la mejor pastoral. Esa es la frase clave aquí. La verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina es la que presenta delante de nuestra gente el rostro, la vida, el misterio, la gracia que hace posible la vida nueva. Una mala doctrina no es simplemente un examen reprobado en materia de catecismo. El problema de la mala doctrina no es que te vaya mal en un examen. El problema de la mala doctrina es que no estás presentando a aquel a quien la gente necesita. La verdadera doctrina no es otra cosa sino la transparencia en palabras y obras en palabras y sacramentos en palabras y celebraciones. La presentación transparente, limpia, libre de la verdad del amor redentor. Cualquier cosa que trastorne la doctrina, cualquier cosa que oculte la doctrina empaña la verdad de Dios en el corazón de aquel que lo necesita. porque a quien ellos necesitan por encima de nosotros mismos por supuesto, por encima de las modas, las corrientes, los estilos, por encima del Papa que esté o que no esté, a quien ellos necesitan es a Jesucristo. Entonces, la fidelidad a la doctrina no es otra cosa sino transparencia de Cristo. Por eso es un deber nuestro conservar la doctrina pura, la doctrina sana. Por eso San Pablo les habla a Timoteo y a Tito y les dice que conserven la sana doctrina. ¿Por qué hay que conservar la sana doctrina? Porque sólo la sana doctrina es la que presenta en su integridad, en su integralidad, el misterio de Cristo, la gracia de Cristo. Y esto nos lleva a algo muy importante y es la relación entre la doctrina y la humildad. Lo que hace antipática a la doctrina es la pedantería. Lo que hace antipática a la doctrina es la arrogancia. Lo que hace antipática a la doctrina es eso, de que cualquiera de nosotros consigue un título varios de los aquí presentes tenemos nuestros títulos, consigue un título y no hace valer a Cristo sino hace valer su título. Por favor recordar el texto del oficio de lecturas del día 2 de enero Memoria de San Basilio y San Gregorio Nacianceno Amigos Entrañables Esa lectura es preciosa porque estamos hablando de dos obispos grandes amigos entre sí y ambos doctores de la iglesia además me permito recordarte para que amemos más a San Gregorio Nacianceno me permito recordarte que el siglo cuarto es el siglo de San de San Juan Crisóstomo de San Gregorio Nacianceno de San Ambrosio de San Basilio por supuesto y en ese siglo de luminarias el nombre común con que incluso los otros padres de la iglesia se referían a Gregorio Nacianceno era Gregorio el teólogo o sea imagínate el nivel de Gregorio cuando un Juan Crisóstomo cuando un Basilio llamaban a Gregorio Nacianceno lo llamaban el teólogo siendo ellos quienes eran pues esta gente que ciertamente si tenía de que ufanarse si hubiera sido de ufanarse esta gente dice en ese escrito tenían por mayor título de gloria llamarse simplemente de Cristo cristianos considerábamos que no teníamos otro título de mayor valor que ser de Cristo que ser cristianos yo conocí en Estados Unidos un sacerdote que me dio un testimonio muy bello este sacerdote como muchos de nosotros tenía pues sus estudios cursos congresos especializaciones un día estaba yo en alguna misión me invita a su oficina del despacho parroquial tenía pues como es perfectamente natural algunas fotos de la familia en la pared en la pared de su despacho parroquial solo estaba enmarcado un documento solo uno no era el doctorado no era la maestría no era ninguna especialización sabes que era lo único que él tenía enmarcado que por supuesto como era lo único enmarcado en la pared pues impactaba su partida de bautismo me gustó tanto eso lo único que él presentaba a la gente que llegaba era su partida de bautismo esto fue lo que Cristo hizo por mí este es el principio y la fuente de todo lo que Cristo ha hecho en mi vida mi partida de bautismo me encantó ese testimonio de este buen sacerdote allá en Estados Unidos entonces lo que hace antipática la doctrina no es la doctrina es la arrogancia es la vanidad es la displicencia la pedantería eso es lo que hace antipática la doctrina pero en sí misma la doctrina es hermana de la humildad porque el que de verdad ama la doctrina tiene que utilizar las palabras que utilizó San Hilario y que cita Santo Tomás en la Suma Teológica solo quisiera que mis palabras hablaran de él hablar de él alguien decía que Santo Tomás en su teología se parecía a cuando el sacerdote expone al Santísimo que tiene delante la custodia que hace que él mismo no se vea la doctrina es eso la doctrina es el santo desaparecer nuestro para que él el único que puede marcar una diferencia el único que puede hacer el milagro el único al que la gente necesita aparezca nuestra preocupación por la doctrina no es otra sino esa que haya absoluta fidelidad a él porque él es el único que puede marcar el camino en hechos de los apóstoles capítulo 3 cuando sucede el milagro de aquel paralítico que pedía limosna a la puerta del templo observemos el discurso que dice Pedro ¿por qué nos miráis así? como si nosotros por nuestro propio poder hubiéramos hecho algo es por Cristo que este está de pie hoy ante vosotros de tal manera que la doctrina es eso la doctrina es humildad y por eso necesitamos formarnos muy bien en la doctrina los tiempos en que vivimos son muy confusos muy confusos especialmente por esa terrible oposición que se quiere presentar entre ser muy misericordioso y ser muy doctrinal es la oposición más absurda del mundo la verdadera misericordia es presentarle a la gente a Cristo y bueno yo tengo mi pequeño testimonio en esto hoy muchas personas consideran que especialmente en lo que tiene que ver con orientación sexual y con esa clase de temas ser misericordioso es prácticamente aprobar eso tenemos el triste caso del sacerdote este jesuita James Martin que se ha convertido como en un apóstol tratando de que se apruebe ese tipo de comportamiento en la iglesia yo te puedo decir que mi experiencia con todos los defectos que yo tenga mi experiencia es completamente diversa desde el año número uno y llevo más de 30 en el sacerdocio he tenido que ver con personas con orientación y con práctica homosexual y siempre siempre mi tónica ha sido presentar lo que dice a la iglesia por supuesto acoger a la persona pero bajo el lema que tantas veces he querido repetir y permítanme que lo repita también hoy Cristo me acoge como soy pero no me deja donde estoy ese es un lema que bueno ya tengo hace tiempo y trato de practicarlo Cristo me acoge como soy pero no me deja donde estoy entonces que hay que acoger a la gente que hay que amar a la gente que hay que abrazar al pecador nadie lo duda pero no para dejarlo ahí no para dejarlo ahí entonces concretamente con este tema de las personas con orientación homosexual eso ha sido lo mío y yo he tenido unas experiencias muy hermosas muy muy hermosas con estas personas una de las más lindas que siempre me conmuevo al contarla es la de una chica que venía de un hogar completamente disfuncional ya saben abandono del papá y ella de años y años de práctica de lesbianismo no teoría práctica de lesbianismo y esta muchacha llega a la fiesta del día del padre en mi país y se acerca a mi convento y me lleva un regalo y me dice es la primera vez que le doy un regalo a un hombre yo pensaba cuantas heridas tiene ese corazón yo pensaba cuantos vacíos tiene esa vida pero tú crees que yo a esa mujer con su práctica de lesbianismo y todo eso yo le he dicho un evangelio incompleto le he dicho sigue por donde vas todo el tiempo yo le he planteado lo que dice la iglesia después de unas grandes luchas grandes grandes luchas que solo Dios habrá valorar esta persona se ha apartado completamente de la práctica homosexual seguimos siendo muy buenos amigos se ha apartado completamente de eso ella es muy sincera conmigo y me dice yo no aspiro a casarme con un hombre yo no siento gusto por los hombres pero yo no voy a seguir pecando con una vida de lesbiana entonces la doctrina la doctrina planteada con humildad con oración como un servicio como un servicio tiene poder y usted viera con que cariño esta persona me habla y así tengo varios casos de hombres y de mujeres con que cariño esta persona me habla con que cariño me agradece tanto que algunas de sus amigas también de ese mundo y también de esa orientación poco a poco se han ido volviendo amigas mías y de nuevo yo no cambio nada de la doctrina lo que es pecado es pecado y lo que está mal está mal y no te voy a decir algo distinto podemos ser amigos podemos conversar pero yo te diré siempre lo que es eso la gente lo agradece y al final la gente dice tienes razón me cuesta trabajo o no lo puedo o estoy en eso pero lo agradece lo agradece finalmente entonces ahí está el tema de lo doctrinal pregunta ¿tiene que importarnos la aprobación de la gente? cualquiera diría que no hay muchos textos bíblicos que nos invitan a ser independientes de la aprobación de la gente cuando Cristo dice por ejemplo ancho es el camino que lleva a la perdición angosto el camino que lleva a la salvación pues nos invita a ser bastante independientes de la aprobación cuando Cristo dice he venido a traer no tranquilidad sino división pondré a la madre contra la hija la hija contra la madre pues eso no parece que hable de aprobación cuando Cristo dice cuando el mundo os odie recordad que me ha odiado a mi primero eso tampoco es buscar aprobación pero porque aparece aquí la palabra aprobación que importancia tiene la palabra aprobación yo quiero hacer una aclaración la palabra aprobación dentro de este contexto de nuestro retiro no significa una consulta a la opinión pública aquí no se trata de someter a votación la verdad gracias a Dios este no es el camino sino del alemán aquí las cosas no se resuelven por votación no es la opinión pública ni la opinión mayoritaria la que aquí va a determinar lo que es correcto o no pero la parte de la aprobación si es necesaria en otro sentido por ejemplo piensa esto Cristo esto me lo hizo caer en cuenta un sacerdote hace un par de años lo decía él en una homilía decía el evangelio era este que habla de si tu hermano peca corrígelo lo de la corrección fraterna pero el padre cito este le dio la vuelta al texto de una manera que me pareció muy buena mira lo que él decía Cristo nos manda aquí que tenemos que practicar la corrección fraterna pero hermanos preguntémonos somos gente a la que se puede corregir esa fue la vuelta que le dio si alguien tuviera que corregirte algo se puede hablar contigo si estás litúrgicamente obrando mal o si tu predicación se va por donde no es a ti se te puede hablar esa es la pregunta que está detrás de esa palabra repito aquí no estamos hablando de someter a votación la fe de la iglesia ni la moral pero hagámonos esa pregunta a ti se te puede hablar si alguien te tiene que decir algo a ti tu te dejas hablar o no te dejas hablar porque uno de los problemas que tenemos y esto por favor para los amigos para todos pero especialmente para los amigos llamados a recibir la ordenación presbiteral otros dicen presbiterial presbiteral especialmente para ustedes miren la ordenación presbiteral difiere del papado es una anotación que hay que hacer de vez en cuando o sea tú vas a ser ordenado presbítero no vas a ser ordenado papa ¿por qué digo esto? porque hay una tentación que la he visto en muchos lugares por ejemplo en mi país en muchos sitios de que como ya soy sacerdote ahora yo ya mando en mi misa en mi parroquia entonces hay sacerdotes que tienen una pequeña curia ahí en su parroquia entonces la señora Jacinta es la de la congregación para la doctrina de la fe don Armando es el del culto divino y así él tiene una curia ahí no tú no eres el dueño y todos aprendemos y todos nos equivocamos no todas tus iniciativas pastorales son las mejores tú te equivocas y yo también me he equivocado ¿cuántas veces? pero a ti se te puede hablar o no se te puede hablar porque es que hay algunos que parecen que los hubieran ordenado ya papas sabiendo que no hay ordenación pontificia ¿no? ¿me entiendes el chiste? entonces se te puede hablar o sea eso es lo que queremos decir con esa palabra si un hermano tuyo te ve en malos pasos ¿se te puede hablar? una de las quejas supongo que no soy el único que la escucha pero una de las quejas que más escucha uno con respecto a los sacerdotes es ese es esa es que no se le puede hablar y lo triste es que reciben la ordenación asisten a un congreso de fin de semana en misionología dos reuniones en la curia ya son intocables por Dios tú te equivocas sacerdote y todo te equivocas y a veces te equivocas también en tu vida personal yo a veces me pregunto ¿cuántas vocaciones se podrían salvar? vocaciones de gente ordenada escúchenme por favor los futuros diáconos futuros presbíteros ¿cuántas vocaciones se podrían salvar si la gente se dejara hablar? pero se vuelven intocables o nos volvemos intocables no les ha pasado a ustedes quizás sí quizás no no conozco lo suficiente este lugar pero no les ha pasado a ustedes en mi comunidad ha pasado eso que se retiró tal o cual sacerdote por supuesto muy triste el asunto y no falta el que diga eso se veía venir ¿y por qué se veía venir? bueno porque todos nos dábamos cuenta que y yo hago una pregunta si todos nos dábamos cuenta o si todos se daban cuenta ¿por qué nadie dijo? ¿por qué nadie dijo? nos volvemos intocables porque creemos que no necesitamos aprobación de nadie porque creemos que nadie tiene que decirnos nada y quizás estamos obrando mal y obrando muy mal entonces ¿qué pasa? que si este presbítero empieza a tener una relación inapropiada con un muchacho con una muchacha hoy toca decirles dos casos si este padrecito empieza a tener una relación inapropiada con una muchacha con una señora que requiere consejería pero mucha consejería oye es que en Colombia yo no sé aquí porque yo no conozco lo suficiente pero le voy a contar una cosa que parece un chiste esto es tan verídico como mi presencia acá mire usted sabe que tuvimos un sacerdote en mi país de cierta diócesis tampoco voy a decir la diócesis pero fue mi país colombiano y este sacerdote estaba dedicado a la liberación por favor cuidado con eso de la liberación estaba dedicado a la liberación y él tenía un equipo de personas que le ayudaban en oración hasta ahí normal normal yo creo que así debe ser de hecho en ese equipo había una señora ya va ya ve usted por donde va la cosa había una señora que era muy importante en la misión de ese padre muy importante y entonces él iba a distintos lugares siempre con esa señora esa señora se convirtió pues en la mancorna esa señora iba a todas partes y había que hospedar al padre y había que hospedar a la señora lo que les voy a decir les va a dar risa o les va a dar escándalo y el padre este empezó a pedir que como esa señora era tan atacada por el espíritu del mal él tenía que protegerla durmiendo con ella y así duró un poco de veces él dormía con la señora porque había que protegerla como el demonio no se sabía a qué hora de la noche la llevaba a la casa oiga y no hubo que le dijera nada por supuesto acabó fuera y en medio de un escándalo terrible entonces no es que uno dependa de la aprobación pero uno se tiene que tener el oído atento y uno tiene que preguntarse mi actitud mi comportamiento la dirección espiritual que recibo nada más esta mañana me escribió una amiga muy querida allá en mi país contándome sobre los problemas de un sacerdote y me decía pero es que los sacerdotes no tienen quien los corrija hoy hoy me lo decía hoy nos volvemos intocables hablemos un poquito del control y la confianza es necesario controlar si si y es necesario confiar también hay que controlar y hay que confiar y es uno de los discernimientos más difíciles cómo poder a la vez mantener un cierto control es decir que las cosas sean en el orden de Dios pero que crezcan los líderes no se nos olvide que nosotros no estamos para reemplazar el bautismo del pueblo fiel no se nos olvide lo que dice Numen Gentium refiriéndose a los carismas dice hay carismas ordinarios que Dios distribuye en todo el pueblo de Dios pregunta además de controlar y de cuidar somos gente que cultiva el don de los fieles es decir esta gente que no falta bendito sea Dios en todas las parroquias en todos los lugares esta gente que no falta va creciendo en su carisma la persona que ya era orante después de que tú llegaste ha crecido en el don de la oración los catequistas han crecido en su don de enseñanza somos nosotros agentes de acompañamiento y crecimiento en el carisma de las personas o sufrimos de lo que llaman en inglés micromanagement tratando de controlar absolutamente todo y de reemplazar a todos por supuesto que también está el otro extremo creo que es menos frecuente la persona que delega y delega y delega y luego no se sabe que se está enseñando en esa parroquia no se sabe que está sucediendo en ese lugar pero las quejas también en ese sentido existen en mi país por ejemplo hay muchas quejas con respecto a los temas de cursillos prematrimoniales no sé cómo esté la cosa aquí espero que esté mucho mejor pero hay muchas quejas porque muchas veces los sacerdotes empiezan a delegar tú te encargas de tal charla tú te encargas de esto tú de esto tú de esto pero el mismo sacerdote no sabe exactamente qué es lo que están diciendo ese es un exceso de confianza entonces hay que delegar la enseñanza sí porque no puedes hacer absolutamente todas las charlas no las puedes hacer todas pretender que tú vas a hacer todas las charlas todas las conferencias todas las catequesis todo de todo pues tampoco ese es un exceso de control pero tú sabes qué es lo que se predica tú sabes qué es lo que se enseña entonces mantener ese balance entre saber lo que está sucediendo y confiar en las personas no es nada fácil pero esto nos habla de algo muy bello y es la necesidad de tener el diálogo de corazón a corazón es muy hermoso ver que los orígenes de la vida monástica era fundamental el diálogo de corazón a corazón lo propio del Abad palabra que se relaciona con Abad con Padre lo propio del Abad era eso conocer el corazón en el siglo XVI San Ignacio de Antioquía San Ignacio Loyola San Ignacio Loyola el fundador de los jesuitas puso como parte de las constituciones el deber de la apertura de conciencia que yo sepa es la única comunidad religiosa que tiene eso que prácticamente autoriza el superior ya se trate del superior general o ya se trate del superior provincial lo autoriza para preguntar en conciencia a la otra persona es decir necesito que abras tu conciencia sobre este punto particular creo que los jesuitas son los únicos que tienen eso nosotros por ejemplo no lo tenemos pero yo entiendo porque San Ignacio quería eso porque de lo que se trata es de que haya un verdadero diálogo de corazón a corazón en ese sentido nuestra iglesia ese tema lo vamos a tocar después si Dios permite el día de mañana esto es un poco una maratón lo que estamos haciendo pero tenemos que tocar ese tema como en nuestra iglesia el gobierno se ha convertido en administración y ese es uno de los grandes errores de nuestro tiempo que el obispo se convierte básicamente en un administrador casi más un gerente que un padre y pastor que conoce a su gente una vez me decía un sacerdote en la arquidiócesis de Nueva York no diciendo nada del señor cardenal que está en este momento pero decía él la única manera de que yo hable con mi obispo es que tenga una demanda por abuso si no no hay modo de hablar con mi obispo y otro sacerdote en otro lugar en Medellín que es una de las arquidiócesis más grandes de toda América Latina junto con Guadalajara y algunas otras decía este sacerdote de Medellín con buena suerte tengo media hora al año para hablar con mi obispo ¿cómo va a ser padre espiritual el obispo así? son preguntas que tenemos que hacernos preguntas que tenemos que hacernos entonces necesitamos volver a una iglesia de corazón a corazón donde las personas son capaces de hablar de su realidad de su búsqueda de sus preguntas porque es que la confianza no puede ser una apuesta en el vacío la verdadera confianza surge de un conocimiento profundo nos dice la sagrada escritura en el capítulo segundo de San Juan Cristo conocía lo que hay en el hombre nosotros sabemos lo que hay en nuestra gente y nosotros mismos tenemos apertura para que nos conozca nos conozca la autoridad nos conozca nuestros superiores algunos diosesanos dicen del obispo cuanto más lejos mejor no sé si ese lema haya llegado por aquí es 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 dos características muy propias de nuestro caminar en la fe estos últimos puntos los podemos ver un poco más brevemente y de ambas cosas necesitamos la iglesia necesita dosis de escepticismo y eso se nota especialmente en todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural hace poco en redes empezó a circular empezaron a circular fotos de un sacerdote supuestamente estigmatizado un polaco dos días después estaban las noticias el hombre está suspendido está sin licencia está no sé cuántas cosas necesitamos un sano escepticismo pero el exceso de escepticismo le corta las alas al espíritu santo cómo tener esa capacidad para valorar la santidad ordinaria y creer en los carismas extraordinarios cómo valorar lo fascinante de lo extraordinario sin eliminar la necesidad del camino del día a día y de la fidelidad del día a día de la